Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida Hola, te saluda tu amiga Cata. Y juntos compartiremos Momentos con Dios. El tema de hoy se titula Oraré por ti Filipenses 1.19 nos dice Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesús todo esto resultará en mi liberación. La mayoría de las personas cuando se enfrentan a una crisis acuden a Dios. Incluso aquellos que realmente no tienen una relación cercana con Jesús preguntarán a sus familiares, amigos e incluso a extraños para orar. Pero, ¿cuántas personas hacen ese compromiso y nunca lo cumplen? Las palabras oraré por ti se han convertido en algo que decir, como cualquier otra palabra común de consuelo cuando sientes lástima por alguien o estás triste por la prueba que está enfrentando. Es casi como decir que tengas un buen día. Pero cuando le decimos a alguien que oraremos por él, nos hemos comprometido ante Dios a levantar a esa persona en oración, pidiendo que se haga la voluntad de Dios en sus vidas. Si no tenemos intención de orar, entonces no debemos hacer un compromiso para hacerlo. Si es posible, es bueno detener lo que estamos haciendo en ese mismo momento y elevarlos a nuestro Padre Celestial. Hay un mundo de personas heridas a nuestro alrededor. Así que, ¿por qué no empezar a orar por ellos hoy? Y la próxima vez que alguien pida oración, dilo con sinceridad. Estaré feliz de orar por ti. Oremos ahora. Hasta aquí nuestro momento con Dios. Mañana nos encontramos de nuevo. Que Dios te bendiga. Momentos con Dios. Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra, en cualquier momento de tu vida, o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias. Momentos con Dios. Es libertad para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.